No vamos ahora al rugby porque Peñarol Rugby hizo su debut oficial ante Chile en la Superliga Americana. Realmente fue dura la derrota para los aurinegros, pero también se ganaron muchas cosas. Por ejemplo, fue un día histórico para el rugby de nuestro país y de toda la región. Comenzó la Superliga Sudamericana de Rugby aquí en el Charrúa y el resultado no fue el mejor para el Carbonero. Peñarol cayó ante Selkman de Chile 15 a 13. Muy contentos, creo que se está dando el fruto de un trabajo, de un largo trabajo y de algo que esperábamos que era el profesionalismo. Y ese era el pie que nos faltaba para los resultados y yo creo que está más que demostrado con el resultado de ahora. Nos dejó que no pudimos hacer todo lo que venimos entrenando hace dos meses. Me parece que eso fue lo más, lo que más hicimos hincapié después del partido. Que entrenamos una cosa y no pudimos hacer ni un 20% de lo que se viene entrenando. Ahora el debut fue lindo para el rugby de Sudamérica, pero en realidad el resultado de nosotros... Más allá del resultado, si hubiésemos ganado, me parece que el juego no hicimos nunca lo que venimos entrenando, que era jugar al rugby y entramos a pelearnos, a hacer penales, a cosas que lo habíamos hablado que no íbamos a hacer y lo terminamos haciendo. Lo que más me llevo es autocrítica para lo que viene, porque como dije ayer, al ser un torneo corto, todos los partidos son unas finales y bueno, nada, tenemos que aprender de esta derrota y confío 100% en lo que viene para nosotros. Pero claro, sin lanzamientos y sin jugar rugby más de 20 segundos seguidos, es muy difícil para nosotros. Nosotros jugamos, entrenamos para jugar secuencias muy largas y hoy no lo pudimos hacer. Yo creo que la Slar está cumpliendo de forma, te diré que hasta exponencial de lo que yo pensaba que iba a darnos y claramente es el principio de algo muy grande, que el rugby de Sudamérica se tiene que preparar y que una cantidad de chicos que hoy visualizaban capaz que lejos el profesionalismo, lo están viendo a dos cuadras de la casa y me parece que eso es lo que más se tiene que valorar de acá. Lo transmito porque me tocó ser un jugador profesional que me tuve que ir muy joven afuera y la verdad que esto lo considero como hubiera sido un sueño en su momento. Así que creo que Slar es el comienzo de algo enorme.